¿Sabías que Bitcoin está rompiendo récords de usuarios y transacciones en el mundo? Bitcoin surgió gracias a la tecnología blockchain que llegó para innovar. Y no es para menos. Por ejemplo, la plataforma que lideró la aparición de esta tecnología ha superado los 400 millones de transacciones diarias. ¡400 millones! Ah, y ninguna de estas transacciones se hicieron a través de una oficina de un banco. ¿Cómo así una transacción sin un banco? Bueno, ¡vamos al video! Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video en este, en este, en este, en este. Su canal, Tecnología al Día. Yo soy Leo y este es el primero de Oiganme Bien. 5, 5, 5 videos en los que hablaremos acerca de un tema que muchos de ustedes me han estado preguntando. Vamos a hablar de blockchain. ¡Sí! Por fin vamos a hablar de blockchain. Y para tratar de este tema no podíamos perdernos la oportunidad de invitar a un experto reconocido en muchos países por su trabajo en este campo. Así que con ustedes, Juan Pablo Mejía Caicedo, experto en tecnología blockchain. ¡Hola Juan Pablo! Hola Leo, muchas gracias por invitarme a participar en este canal. Y pues para mí es un orgullo poder compartir con todos ustedes mi pasión por esta tecnología. Juan Pablo, primero háblanos un poco de ti. Cuéntanos a qué te dedicas. Claro que sí. Bueno, yo empiezo mi carrera en finanzas tradicionales. Hago un poco más de seis años en banca de inversión y los mercados financieros tradicionales. Y después me doy cuenta que yo quería algo más, que yo quería algo distinto. Y empiezo a investigar sobre Bitcoin, blockchain, las criptomonedas. Y me apasiona, me apasiona este tema. Y desde 2017 estoy trabajando tiempo completo en esta industria. En Suiza, en Inglaterra, en Giltartar, ahora en España. Y hoy estoy dedicado principalmente a educación. Doy clases en universidades, talleres corporativos y a través de mi canal de YouTube. Como pueden ver, Juan Pablo es la persona más indicada para hablarnos del blockchain. Los invito a todos a conocer este curso desarrollado por Juan Pablo y Javeriana X. Seguramente aprenderán mucho acerca de blockchain. Bueno, Juan Pablo, entremos en materia. ¿Qué es eso del blockchain y por qué es importante conocer acerca de esto? Bueno, en resumen, blockchain es una base de datos distribuida. Una base de datos que está en muchos computadores al mismo tiempo. Y todos esos computadores tienen una única verdad. Todos los computadores comparten la misma base de datos. Y es muy importante porque está transformando la forma como transferimos valor por internet. Bueno, más adelante profundizaremos en estos aspectos. Hablando un poco del curso Fundamentos de la Tecnología Blockchain. ¿Cómo ayudará este curso a las personas que quieran entrar en el mundo del blockchain? ¿Y qué encontrarán en el curso? Bueno, pues este es un curso introductorio, pero muy completo. Tiene básicamente todo lo que una persona que está empezando debe saber sobre la tecnología. ¿Qué es la tecnología? ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso de Bitcoin? Las criptomonedas, los criptoactivos. También vamos a ver qué son los contratos inteligentes. ¿Cuál es el poder que tiene realmente esta tecnología? ¿Dónde se puede utilizar? Y vamos a ver también el tema de regulación. ¿Qué está pasando de regulación en el mundo? ¿Y cuáles son las limitaciones y los retos que tiene por delante esta tecnología para ser aplicada? Bueno, Juan Pablo, dejemos hasta acá por ahora. Más adelante tendremos oportunidad de hablar mucho más de blockchain. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima entrega. ¿De qué es eso del blockchain? Bueno, Leo, pues muchas gracias a ti por la invitación. Y ahora es mi parte. Ahora tengo que invitarlos a ustedes que están viendo este video a que participen en el curso, a que sigan motivados porque de verdad que van a aprender mucho y este aprendizaje va a ser muy valioso para todos ustedes.